La policía en la ciudad del Alto optó por pedir la protección de Dios antes de salir a cada patrullaje y control durante los días de cuarentena, ante la posibilidad de resultar infectados en su trabajo. La labor de los efectivos policiales se ve dificultada en esta ciudad debido al incumplimiento de una parte de la población alteña a la cuarentena dictada por el gobierno. No solo piden por su salud, también piden que en cada hogar boliviano no les falte el alimento. Así, con gran esfuerzo, la policía boliviana junto a los militares se encuentran realizando la dura labor de hacer cumplir las disposiciones gubernamentales ante el rechazo de algunos ciudadanos.